Mientras la memoria, aunque ya no quieres ver, porque en el pasado te causé dolor No he podido, no he podido reemplazarte ni una hora Porque tu imagen y recuerdos me estorban Es difícil vivir esta vida loca, si tuyo es mi corazón Y es que el amor es así, cuando uno se cree feliz, siempre llega a lo peor Y es que el amor es así, espejismo por el fin, siempre tiene la razón Yo tanto que hice por ti, al final lo destruí, ese fue mi gran error Creí que podía seguir, pero me toca decir que eres tu único amor Y siempre he quedado de aquí, siempre tu perdón se me va Y siempre, no se puede reír, siempre ya tu risa no está Yo quiero resignarme por fin, quiero tener tranquilidad Y siento que no vas a venir Y juro Yo tu risa no está Se dañó esta cagada ¿Qué pasó Cata? ¿Cómo? La corriente se fue Echa el problema que era eléctrica Aribe antes entonces Por la luz Y ahora que viene Bueno, yo estoy aquí como apenada porque Se fue la luz Yo dije, se dañó esta caga Imagínate La gente prendida Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y si me acaricien Y si me acaricien Le gana de un ver Te quiero perder olvidada Y tú eres la única que puede Arrancarme del alma Esos recuerdos Que tanto suelen Y tú eres la que puede Estar con mis colores Vivoza blanco y negro Borrar mi decepción Y tú eres la que puede Estar con mis colores Para ser siempre joven Y estar siempre a tu lado Porque otros años Vi a mil amores Viví equivocado Pretendía encontrar una rosa En un árbol traído Y por eso casi que me caigo Al final de la vida Pero solo una mirada Y tú eres la que puede Estar con mis colores Vivoza blanco y negro Borrar mi decepción Eso 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 Y la gente De atrás Eso 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 Cierda que yo en tapabocas Cierda que yo en tapabocas Y yo no quiero envejecer Y si estás conmigo le gano a los años Me llenas de juventud Con solo mirar tu carita y tu sed Asegúrame Jesús Que después de mí no habrá otro que la vence Y te prometo que siempre Voy a querer la historia de mis muertes Y tú en la que puedes Mis arcos de colores Mi mundo a blanco y negro A mi sucesión Y tú en la que puedes Arancarme los años Para ser siempre joven Y estar siempre a tu lado Por tantos años viví a mil amores Y un equivocado Pretendí encontrar un arroz Y un arco descaído Por eso casi que me caigo Al final de la vivo Pero tus ojos como una mirada Por mí me sacaron Tú eres la que puedes Tú eres la que puedes Me estar con ti pero eres Mi mundo a blanco y negro Borrar mi decepción Borrar mi decepción Tú eres la que puedes Eeeh! 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 Y tú eres la que puedes ifuereh! Queeee, eh, 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 eh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!